Los esperamos este sábado, si usted quiere ser testigo de lo que haga Irving El Chucky Lozano con la camiseta del Napoli, la cita es a las 7.55 de la mañana, a tiempo de la Ciudad de México, por ESPN2 y por ESPN2. José Madueña y Jesús Molina, las dos bajas que tiene el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara de cara a lo que será el clásico tapatío. A continuación vemos esta nota de nuestro compañero Jesús Bernal. Cinco jugadores del actual plantel de chivas han vestido la casaca del rival de la ciudad, el Atlas. Cristian Calderón y Antonio Briceño quienes salieron de cantera, además de José Madueña, Dieter Villalpando e Isaac Brizuela quienes pasaron por dicha institución. Esto molesta a las ex figuras del equipo rojiblanco, pues aseguran que la modernidad del fútbol ha terminado con la identidad que generaban los jugadores con los clubes y a la postre le ha quitado rivalidad al clásico tapatío. Los tiempos han cambiado, que hoy la identidad se ha perdido un poco porque el jugador es más libre de decidir a dónde irse a jugar, porque los contactos se terminan y quedan libre, entonces tienen la oportunidad de decidir o de irse a las instituciones que los quieren. Entonces el jugador no lo critico porque a fin de cuentas es profesional, pero a la institución sí nos gustaría que hubiera más jugadores de cantera que de chivas mismo que de arco. Sin embargo, la visión de los chivas de hoy es distinta y consideran que el amor por la playera no depende de dónde surgiste, sino del equipo donde estás. Sí se vive, yo lo viví del otro, cuando era menor o cuando tenía las fuerzas básicas de una manera y lo vivo de esta manera ahorita, porque estoy en esta institución y te lo juro, como he defendido, como voy a defender estos colores, no lo voy a poder defender con nadie más, porque el sentimiento que ahorita tengo por chivas es espectacular, ¿no? Incluso el pollo briseño explica las diferencias de lo que significa el clásico tapatío desde la óptica de chivas y lo que es desde la perspectiva rojinegra. Yo creo que repercute diferente para cada uno, para nosotros si ganamos es un objetivo para pasar a la liguilla y estar siempre peleando los títulos, y creo que del otro lado, porque lo he vivido, es como que te dan un poquito más de colchón por si no consigues los resultados. De los cinco ex Atlas que militan en el rebaño, cuatro estarán disponibles. El único que no podrá participar es José Madueña, quien está descartado por lesión para este duelo. Estos son los números de chivas recibiendo al Atlas. En la temporada regular, en la apertura 2010 empataron a dos, en el clausura 2012 Atlas ganó uno por cero, en la apertura de ese año chivas venció dos goles por cero al Atlas, para el 2013 en la apertura empataron a uno, en la apertura 2014 lo ganó el Atlas, clausura 2016 chivas, y de ahí en adelante, bueno, pues la mayoría de triunfos para el conjunto del Guadalajara. ¿Quién llega más sólido a esta edición del clásico tapatío, Mario Carrillo? No, Guadalajara. Guadalajara más sólido, más hecho, más formado, tiene que proponer más, tiene buenos jugadores, buena ventaja. Por el otro lado, el Atlas se está reestructurando después de los últimos lugares, va poco a poco, son diferentes perspectivas, pero un partido de fútbol de esta magnitud, hombre, hay que ganarlo como sea. Dice Mario Carrillo, llega más sólido Guadalajara, Ricardo Puch. ¿Llega más sólido a las chivas por plantel o por funcionamiento? Llega menos mal, pero es un clásico que hace rato que se juega muy a la baja entre los dos equipos de Guadalajara, si tenemos que decir la verdad, dos equipos que no figuran, que no son protagonistas, hace mucho tiempo en el campeonato, y a los que les ha costado mucho trabajo, que no han podido siquiera armar planteles, más allá de las diferencias que luego teníamos del plantel que pueda tener chivas, pues planteles realmente competitivos, que les alcancen, primero para calificar, deja tú para otra cosa, no lo han tenido ninguno de los dos, ahora que veníamos en las semanas últimas hablando, qué sí del capitalino, qué sí del joven, qué sí del regiomontano, pues este es el clásico más a la baja, creo, que se juega desde hace ya varios años en el fútbol mexicano, sí veo mejor a chivas, sí lo veo con más equipo y con más posibilidades, pero ahí estaba el dato, de los últimos diez partidos siendo local contra todas, ha ganado cuatro chivas, cuatro de los últimos diez, tampoco es como para presumir ni espantar a nadie. ¿Coincides con Ricardo Puch, Héctor Huerta, que el clásico tapatío es el clásico que más ha venido a la baja? Fíjate que en la percepción nacional, sí, en la percepción que tienen en otros estados del país, es un clásico que porque los dos equipos no califican, Guadalajara tiene cinco torneos, el Atlas 487 torneos sin calificar, entonces ese simple hecho te demuestra que son equipos que están peleando en la tabla baja siempre, entonces con problemas de descenso ambos en algún momento, el Atlas todavía los tiene, no hay descenso, es virtual, yo lo entiendo, pero bueno, pues en la parte baja de la tabla, ¿no? Entonces... ¡Epa, epa, Héctor, no me pongas al chivas al nivel del Atlas! No, estuvo peleando el descenso también hace poquito. No, 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 pero todavía, como dice Chelys, hasta entre los perros hay razas. No, no, pero cinco se calificar, ¿eh? Cinco, también recuerdo. Es un escarucito así, ¿eh? De esos que subes, nada. Pero el problema es que en Guadalajara se sigue viviendo el clásico, de manera intensa, ¿eh? Con mucha pasión, todas las familias involucradas, en los trabajos se habla mucho del partido, en las escuelas ahorita no hay actividad, pero los compañeros hablan mucho, hay mucha rivalidad en todos sentidos, qué bueno que no hay público hoy en la tribuna, porque en las broncas no respetan la sana distancia, entonces qué bueno que no van a pelearse y se pelean cada rato, entonces al no haber pleito ahorita afuera, pues se va a respetar la sana distancia. Yo creo que Guadalajara sigue siendo muy importante, pero claro, en materia de calidad, tienes razón Ricardo, que ha venido mucho menos el clásico en materia de calidad. Bueno, un clásico entonces con mucha pasión, con mucha rivalidad, David, pero ¿con cuánta calidad? Sí, ese es el problema. Ahora, aquí el Atlas está en la zona en que acostumbra estar el Atlas, es decir, el Atlas pelea en la zona baja de la tabla. Quisiera decirte que no, David, y abrir un debate, pero no puedo. Desde que yo tengo uso de razón, mi querido doctor Huerta, el Atlas jugaba las famosas liguillas por no descender, con aquel Arpad Fekete, aquel técnico húngaro que en paz descanse, que era una muy buena persona, por cierto. Este, y este, la verdad es que yo creo que el Guadalajara, sí, tiene razón push, no ha estado al nivel que se le exige. Pero hoy, Mauricio, el Guadalajara se está jugando algo muy importante. Es decir, va a ir al repechaje, porque no alcanza los cuatro primeros. Quedando 12 puntos en disputa, no va a alcanzar los cuatro primeros. Yo creo que tiene que aferrarse a un lugar que le permita cerrar en casa o recibir en casa, porque es un solo partido, el partido de repechaje. Quedar entre el número cinco y el número ocho. Hoy está en el puesto ocho. Hoy está en la cornisa, Chivas. Necesita ganar puntos en la parte final y el calendario no es nada sencillo para el equipo de Bucetich. Sí, viene la parte final, por increíble que parezca, así de rápido. Se nos ha ido la temporada regular del fútbol mexicano. Después, un parón por fecha FIFA y regresará la liguilla del fútbol mexicano. Después de la pausa, estaremos hablando del conjunto de los Pumas y de su jugador, Juan Pablo Viva.